Hola amigos de TV Cúcuta.com, 9 de la mañana, 10 minutos a esta hora la noticia en la ciudad está en el centro de Cúcuta, que ha sido encerrada el centro por la policía haciendo respetar el espacio público para que los vendedores ambulantes no se tomen el centro de la ciudad y ya vamos para allá porque nos comentan que hay una protesta de los vendedores ambulantes pero antes no podíamos pasar por alto estas imágenes este es el parque que hace unas semanas comenzó a recuperar la empresa de aseo de Cúcuta, Veolia pero los indigentes que estaban acá desde hace mucho tiempo al ver que este parque fue salvado y ese espacio recuperado tomaron otro como vivienda y como escampadero y hoy es el día del idioma y tenemos que decirlo claro lo tomaron también como cagadero vean, me da pena mostrar eso pero tengo que mostrarlo y vamos a subir el puente lo estamos subiendo de a poco no, popó es lo que hay por todos lados y no es popó de paloma es popó de ser humano y es un basurero público lo que se convirtió de a poco mientras se recuperaba este parque estamos ascendiendo por el parque atirantado sobre la diagonal Santander que hace rato fue abandonado porque por aquí no pasa nadie por el puente peatonal paralelo al puente vehicular hay un puente peatonal y vamos rumbo a encontrarlos con los indigentes que también tomaron este puente ya van a ver ustedes de qué está lleno de popó por todos lados por todos lados vamos a estar con ellos nueve de la mañana, once minutos estamos en vivo y en directo buenos días señores, cómo les va cómo están ustedes no amanecieron buenos días ah bueno, si creen Dios ok, perfecto ya vamos y lo han convertido como es en eso estamos en el puente atirantado como tendedero de ropa miren al fondo la diagonal Santander y aquí está el tendedero ya, ya vamos a atravesarlos y estamos en la diagonal Santander viendo cómo la indigencia se ha tomado esta parte del puente pero si no cubrimos esto ya el día de mañana va a estar tomado en su totalidad no estamos en contra de ellos ellos son personas enfermas que necesitan ayuda pero la primera ayuda proviene de ellos mismos que tengan voluntad de rehabilitar sus vidas el problema es y el punto crítico es en dónde hacerlo si en Cucuta no hay salud pública para los enfermas adictas a las drogas en las demás ciudades si las hay pero en Cucuta no las hay la gente que quiera rehabilitarse las drogas tiene que pagar a excepción del hospital Rudecindo Soto pero ya el cupo está completo porque la adicción a las drogas en Cucuta es muchísima sobrepasó todos los límites hagamos una última Thomas es tan amable viejo Arturo nuestro camarógrafo que nos acompaña por todos lados hasta dinero hay botado en el piso allá me imagino que dinero venezolano vamos a mirar estamos metiéndole al rancho a los indigentes si por supuesto dinero bolívares que no vale nada bolívares que hoy no vale nada pero es dinero de ellos yo no toco eso porque es un bien privado no toco eso ya vamos a descender hacia el puente porque tenemos que dirigirnos al centro de la ciudad solamente queríamos poner eso es una evidencia que si no se toman controles por parte de la autoridad esto va a estar tomado buenos días hace cuánto hace cuánto vives aquí ella no quiere hablar tranquila cómo te va amigo cómo estás cuántos años llevas consumiendo droga cómo te llamas Jaime yo lo que quiero es reencontrarme con mi familia que tengo años de novela ¿en dónde vive su familia? en Soplajento Bolívar para la costa ¿y por qué se vino allá? yo vengo acá de vía Venezuela me voy a trabajar y como se jodió la cosa y la vaina ¿y hace cuánto duermes aquí en el puente? ¿vives aquí en el puente? hace siete años hace siete años usted vive come, duerme y popó y popó ah, debajo del puente ¿hace cuánto comenzaron a tender la ropa aquí? no, ese se le mojaron al señor y la abrió ahí pero la policía se la quita y ahorita se la quita bueno, hágale un llamado a su familia en Soplajento mire la cámara y dígale un llamado diga su nombre completo y con quién quiere reencontrarse hola, soy Jaime quiero reencontrarme con mi familia otra vez de nuevo estoy aquí en Cúcuta ¿y su familia sabe que usted está en esta condición? no, no sabe ¿no sabe que usted está indigente? dígaselo no, no sabe dígaselo y estoy indigente estoy en las calles de Cúcuta debajo del puente y adicto a las drogas claro, pero el aspecto tiene que estar claro dígalo ahí pero dígalo vale, yo ya todo bien ya, eso es lo que quería saber chao, chao ok chao campeón son seres humanos por supuesto caídos en el mundo de la adicción esa queremos quizás esa noticia que no que no bajemos si nos pasemos el puente que pasemos hacia allá ah ok perfecto 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 ya vamos que hacemos perfecto gracias Jaime felicidades hermano y que ojalá puedas encontrar a tu familia felicidades chao es el mundo de la indigencia el mundo del infierno las tinieblas las tinieblas el mundo de la droga la profundidad del demonio lo que ustedes están viendo en directo tvcúcuta.com desde el puente atirantado en medio de la más crítica de las condiciones humanas pobreza soledad aislamiento y enfermedad hambre y frío Arturo Figueroa Leonardo Peño Cariz tvcúcuta.com la policía lo que hace es darse palo aquí con él la policía viene detenido con él ya